Con un poco de inquietud por el tema del clima, pero con mucha alegría, se llevó a cabo el desfile del carnaval de Veracruz con la presencia de la reina de los 100 años, la cantante Yuri. Y en ese sentido, algunos ciudadanos que estuvieron presentes no solamente eran del puerto de Veracruz, sino que provenían de otros estados de la república, quienes destacaron aspectos que les llamaron la atención de esta fiesta. Sí, pues yo vengo de Zacatecas, bueno, mi familia es de aquí, pero es el primer carnaval que vengo dentro de muchos años que he venido. ¿Y a esa hora qué le ha parecido? Pues muy bueno, o sea, me alegra ver como que la gente es muy movida en todo lo que anda, tanta luz, tanta energía. Cauticlán. Cauticlán, ¿de dónde es? Estado de México. Perfecto. Oigan, pues ¿qué les llamó la atención del carnaval para decir vamos a viajar desde el Estado de México para acá? Desde acá, desde acá de Veracruz, nos hemos venido dos ocasiones. Dijo, no te lo puedes perder. Es correcto. Del Estado de México. ¿Del Estado de México? Perfecto. ¿Y qué es lo que más le llamó la atención del carnaval? No sé, es tu primera clase. Pues no es ahorita que le ha gustado el carnaval. El ambiente, el clima. De la gente, la gente. ¿Preguntarles de dónde nos están visitando? De Zacatecas. ¿De Zacatecas? Oigan, ¿qué les llamó la atención del carnaval para decir no, 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 lo vamos a perder y vamos a viajar desde Zacatecas? ¿La familia? La familia, de hecho, yo tengo familia aquí. Aquí yo trabajo, y mi hija viene en Zacatecas, estoy allá, y pues viene a visitar, a ver cómo, su primer carnaval. No solamente se trató del carnaval, algunos ciudadanos destacaron elementos de Veracruz que lo vuelven un destino turístico especial, como sus playas, tal vez su clima, incluso su comida. Pues su ambiente, su música, la gente, el baile, todo el ambiente que se genera. Todo el show. Ah, especial la comida, al 100% del marisco, y pues las playas, todo el día, hay un guapo, todo el día, hay un guapo, todo el día, hay un guapo, todos esos lugares, son muy buenos, muchos de la ciudad, todos tenemos un guapo. Perfecto. Pues la playa, gente, todo el día. La actitud de la gente, porque vas a una playa incluso de noche y la gente está conviviendo, está tranquilo, pues se puede estar con la familia, o sea, sin problemas, sin ningún miedo ni nada. El desfile del carnaval de Veracruz 2024 comenzó desde el puerto de Veracruz en dirección a Boca del Río, siendo la reina Yuri la que encabenzó en todo momento el contingente, algo que se repetirá en dos recorridos más. Abraham Nazar, RTV, más noticias. Abraham Nazar, RTV, más noticias.